ok 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 una vez más te habla jordan de jordan autoinstalaciones este es un es una toyota highlander es una 2004 toyota highlander este trae el estereo original de fábrica lo voy a quitar todo el estereo entonces yo les voy a mostrar este video para que las personas vean como quedan los como quitar los estereos como como desarmar todos o empezamos entonces vamos a para esta para ese tipo de material que trae el carro se ocupan herramientas especiales plásticas por cierto plásticas plásticos sólidos porque metal van a rodear el carro van a ganar el carro o sea es de tener idea de lo que se ocupa entonces vamos a empezar esto no es muy difícil es nomás de saberlo hacer a mi me gusta hacer esos videos porque para mostrarle a las personas como quitar los estereos tenemos que tener en cuenta que estos cuando es asi es de clip no usa tornillos como pueden ver aquí en la parte de encima usa un clip aquí goto aquí usa 8 clips usa 8 clips y esa presion y usa tornillos de medida 10 voy a tornillos de medida 10 ahora regreso 3 5 6 y 5 6 y 3 porque el exterior viene pegado con la parte del aire si te ha gustado mi canal no olvides compartirlo regalame un like y eso ayudara a otras personas espero que te haya gustado mi video y espero verte a la proxima